¡Hola! ¿Cocinas conmigo Pan Bao? Pues anota los ingredientes, porque empezamos ya. También los puedes encontrar abajo en la cajita de información junto a mis redes sociales. En la jarra de la mambo con la cuchara puesta ponemos el agua, la levadura y el azúcar. Tapamos y programamos a 37 grados, potencia de calor 2, velocidad 1 durante un minuto. Pasado el minuto, abrimos la tapa y le añadimos el aceite y la harina. Tapamos y programamos, velocidad 2 durante 3 minutos. Pasados los 3 minutos, ya tenemos la masa lista. Sacamos la masa de la jarra y le damos forma de bola. La volvemos a meter en la jarra, la tapamos y la dejamos fermentar durante 40 minutos. Pasados los 40 minutos, nuestra masa ya estará fermentada. La sacamos de la jarra, le damos forma de cilindro y la cortamos en 12 trozos, que tienen que pesar aproximadamente 50 gramos cada uno. Y les damos forma de bola. Una vez que tengamos los 12 panes boleados, vamos a coger una de las bolas y le vamos a dar forma ovalada con ayuda del rodillo. Una vez estirado, lo vamos a pintar con aceite de girasol. Lo doblamos y lo ponemos sobre un papel de hornear. Hacemos lo mismo con el resto de los panes. Una vez tengamos todos los panes, los vamos a tapar con un trapo para que no se resequen. Y en la jarra de la mambo vamos a poner un litro de agua a hervir. Cuando empiece a hervir, ponemos la vaporera. Y en el primer piso de la vaporera vamos a poner 3 panes. Ponemos el segundo piso de la vaporera y ponemos otros 3 panes. Ponemos la tapa, le ponemos peso encima de la tapa y programamos 10 minutos a 120 grados, potencia de calor 10. Pasados los 10 minutos, abrimos la tapa solo un poco y esperamos 5 minutos. Esto lo hacemos para que los panes no se bajen. Pasados los 5 minutos, ya podemos sacar los panes de la vaporera. Y repetimos la operación con los otros 6 panes. Y ya están listos para servir. Como podéis ver, quedan muy tiernos y esponjosos. En breve subiré una receta de pollo que viene ideal para rellenar estos panes. Y hasta aquí la receta de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas y déjame en los comentarios qué otra receta te gustaría ver en el canal. Gracias. 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 Gracias.